P.O.D. es una serie de la red de televisión pública de los Estados Unidos, o PBS, compuesta por documentales independientes. Este año, en su edición número 34, la muestra incluirá dos narrativas femeninas del Caribe. La primera de ellas es Landfall, de Cecilia Aldarondo, que muestra los diversos ángulos del trauma colectivo vivido en Puerto Rico luego del devastador paso del huracán María. A través de historias de resiliencia, de un recorrido de los procesos de reconstrucción y además de una mirada al escándalo y las protestas que tuvieron como consecuencia la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019, Landfall se presentará este lunes 12 de julio. ¿La economía en la que tú tienes que sobrevivir? Entonces no, no, me gusta. ¿Cómo se va a ir ahora? Ten mucho cuidado con cómo usted me está hablando, amigo. Usted es un hombre blanco y está en mi terreno. El otro documental que destacamos por ser contado desde la perspectiva femenina en esta edición 34 de POV es Stateless de Michelle Stevenson, el que tuvimos recientemente en nuestro programa. Esa película, que se verá el 19 de julio, tiene como eje la compleja historia de conflicto entre Haití y la República Dominicana a partir de la campaña política de una joven abogada llamada Rosa Iris. En Apátrida, como es el título en español, se proveen perspectivas sociopolíticas que son a la vez personales y también de gran alcance, pues se mira el odio racial y la opresión institucionalizada que divide a dos naciones que comparten la misma isla en un momento en que la República Dominicana está recolectando fondos para construir una muralla que hace eco a recientes políticas que han dado mucho de que hablar aquí en los Estados Unidos. La guerra donde yo nací, la amo y la quiero. Y no voy a vivir bajo la indiferencia de que soy un extranjero cuando yo nací allí. Si llego al Congreso, así como he venido hoy a pedirle el voto, venir y sentarme con la gente de las 15, vamos a ver los problemas que hay aquí, y por dónde lo vamos a encaminar. Y es que el plato de ataque era la emisora FM 103.5. He estado recibiendo amenaza. Me llamaron.